¡Hey! ¡Hola chicos! Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo De. Mi nombre es Angelo y bueno, durante este inicio de año hemos cubierto lo que es la 2060 Super y más recientemente la 4060. Pero me han pedido mucho y además me pareció un muy buen ejercicio ya que no la hemos testeado, digamos, aparte desde que se lanzó, aunque siempre forma parte de la rotación cuando hago lo que es el test de rendimiento de los juegos, lo que es la 3060, la RTX 3060 de 12 GB. Ok, entonces hoy vamos a estar probando esta tarjeta, pero quiero además, me ha parecido un ejercicio bastante interesante porque justamente venimos de probar la 4060. Entonces tenemos, bueno, como ven la 3060 que tengo es bastante más grande que la 4060, pero eso es realmente irrelevante, era un modelo overkill, lo único que había en su momento porque como saben salió en el medio de la pandemia y el cripto boom y todo y conseguir esta tarjeta era muy muy caro. De hecho me costó muchísimo en su momento para traerla al canal. Pero lo que me ha parecido un ejercicio bastante interesante es porque cuando la 4060 se lanza al mercado, evidentemente hubo muchas críticas respecto a varias cosas. La primera de ellas es que la 4060 tiene un boost de memoria de 128 bits comparado con el de 192 bits que tiene la 3060. Es decir, que esta tiene un boost y un ancho de memoria mucho más alto, pero esta tiene un cache, digamos, que la 3060 no tiene y es lo que dice NVIDIA que ahorra muchísimo la necesidad de memoria, por ejemplo. ¿Qué es el otro problema? La 4060 es el modelo, creo que es la primera vez que ocurre que el modelo siguiente de la gama viene con menos VRAM que la 3060. Ya saben que todo esto fue un problema porque se criticó la falta de VRAM y tal y no sé qué. Y al final, entonces cuando se lanza la 3060 la sacan con 12 GB teniendo más RAM incluso que la 3060 Ti. Entonces, bueno, ha habido muchísima gente que ha hecho, digamos, muchas críticas a todo esto y muchos dicen que es mejor comprar una 3060 de 12 GB que una 4060 por ese motivo. Pero ahora la pregunta es, ¿es esto realmente cierto? Ahora, vamos a ver. Obviamente que una vez que veamos los resultados, el que compres la 4060 o la 3060 va a depender mucho de la disponibilidad del precio, evidentemente. Porque si te encuentras que la 4060 cuesta muchísimo más que la 3060, quizás no valga la pena en tu país. Entonces vas a decir, bueno, yo como que mejor me voy por la 3060. Pero lo que voy a hacer el día de hoy es que voy a probar exactamente los mismos juegos que probé con la 4060. Es decir, todos los juegos que probamos con la 4060 los vamos a estar probando. He agregado algunos juegos a la lista de, digamos, Benchmark que voy a probar más adelante, pero no los voy a probar en este video. Porque este video quiero compararlo directamente con la 4060 y evidentemente con la 2060 Super. Para que entendamos realmente un poco mejor y ustedes puedan ir viendo los videos con las explicaciones que doy y puedan determinar exactamente cuál es la GPU que más les conviene. Porque si bien es cierto que este tiene un bus de memoria más alto y 4 GB adicionales de memoria, van a ver que eso no necesariamente le va a dar una ventaja. Ahora, no quiere decir que no haya situaciones en donde esté una, en donde haya una ventaja. Pero vale la pena esa ventaja o es preferible irse por la 4060? Todas estas cositas las vamos a ir respondiendo a medida que veamos los Benchmark. E iniciamos nuestro recorrido con Dying Light 2 como es costumbre y a 1440p DLSS Performance Full RT Preset, pues obtenemos una media cercana a los 60 FPS, aunque normalmente suele estar un poquito por debajo dependiendo la zona. Esto comparado con la RTX 4060 que testeamos la vez pasada, donde podíamos jugar con DLSS Balance en vez de Performance y aún así obteníamos un mejor rendimiento que la 3060. Por lo que podemos ver en este caso, la 3060 funciona muy bien, pero esos 4 GB de VRAM adicionales realmente no están marcando ningún tipo de diferencia aún con Ray Tracing activo, al menos en este título. Lo cual, pues bueno, como digo, no está mal, pero nos muestra un poco la diferencia de cada una de estas GPU. Entonces, si queremos ya jugar a, digamos, a una calidad superior que mantenga siempre los 60 FPS, tenemos que irnos a DLSS Quality, pero bajando el preset en vez de tener Full Ray Tracing, solo al preset de Ray Tracing, que como saben, pues tiene solo algunas cositas de Ray Tracing activo. Y en este momento, entonces sí obtenemos una media superior a los 65, 70 FPS por segundo, que es muy similar a la que obteníamos en el caso de la 4060 con el Full RT Preset. Eso sí, en el caso utilizando DLSS Balance. Entonces, como ven, pues es un punto intermedio. Lo importante o interesante me parece a mí acá es que podemos ver cómo en este caso la VRAM realmente no está marcando ningún tipo de diferencia, ni el boost tampoco está marcando diferencia. En el juego de Howard's Legacy, probando exactamente los mismos parámetros que probamos con la 4060, nos encontramos que el juego, pues bueno, va relativamente parecido, pero con una media bastante inferior, ¿no? Vamos a ver bajonazos a 5051, cosas que realmente no obteníamos en la 4060, a pesar de que seguimos utilizando el preset de Ray Tracing, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí vemos que ni la memoria, la cantidad de memoria, ni, digamos, el ancho de banda de esta memoria de 128 de la 4060 está afectando. Creo que igual sigue siendo un muy buen resultado para la 3060, como puedes ver acá, el juego es completamente jugable, dependiendo también de la situación que tengas con tu monitor. Pero, nuevamente, marcando un poco la diferencia con lo que veíamos en la 4060, no se ve que esto esté dándole una afectación importante en este caso, ¿no? Ahora, si queremos mantener esa media, ya saben, bien por encima de los 60 FPS, como quizás podíamos obtenerla en la 4060, que bueno, que realmente estaba un poquito por debajo de esta, ¿no? Pero es que en este caso hemos únicamente activado el Ray Tracing Ambient Occlusion, y en este caso, pues, entonces nos mandamos por una media de 65, 66 FPS, y eso, pues, la verdad, no está nada mal, ¿no? No podemos tener todos los efectos de Ray Tracing activos, pero realmente tampoco es que aportan demasiado en este juego en particular. Quizás la obsesión de los reflejos, pero en sitios muy puntuales, como puede ser el castillo. Pero, en todo caso, es un juego que está bastante bien, y en la 3060 lo vas a disfrutar muchísimo. Obviamente, no tengo una comparativa directa con la 4060, pero estoy seguro que si utilizáramos los mismos parámetros, íbamos a obtener una media bastante más alta en la 4060, a pesar de las limitaciones. El juego de Last of Us Part 1 es quizás el primero que nos muestra lo que les vengo diciendo. En este caso, estoy usando 1440p, DLSS Performance y el Ultra Preset. A pesar de que podemos activarlo debido a la cantidad de memoria que tenemos, fíjense que el rendimiento no es lo suficientemente bueno, digamos, para mantener una media superior a 60 FPS. Por supuesto, hay momentos en los que sube y en los que baja, pero aunque tenemos más VRAM, no es suficiente para mantener ese nivel, digamos, que estamos esperando, que es el de poder mantener unos 60 frames aumentando lo que es el preset. Es decir, que a pesar de todo, la potencia de la GPU no nos permite aumentar esto, ni la potencia, ni la cantidad de VRAM. Entonces, pues digamos que esta VRAM realmente no nos está sirviendo de demasiado y tenemos que utilizar el preset que hemos venido normalmente usando con este tipo de tarjeta, que es bajar a high y mantener el DLSS en balas. En este caso, entonces, sí, mantenemos incluso en los momentos, digamos, más fuertes una media relativa por encima de 60 FPS. No le hagan mucho caso a la verdad, es que siempre coloco allí porque siempre se me olvida resetearlo. Como lo ven ahora, sí está correcto. Entonces, como ven, sí, bueno, tenemos más VRAM, pero esa VRAM realmente no la podemos aprovechar porque en el momento que intentamos subir lo que son las características o la calidad del juego, entonces la 3060 no tiene suficiente fuerza para mover esos gráficos y al final tenemos que igual terminar bajando la calidad del juego para igualarlo a lo que era el preset de la 4060. Y en el caso de la 4060 se movía todavía mejor que este juego en los mismos parámetros. Entonces, al final, pues esa VRAM no se refleja allí. Ahora, en un caso donde sí se refleja el uso de la VRAM es en este Spider-Man. Como pueden ver acá, usando los mismos presets que utilicé con la 4060, pueden ver que tenemos una media de unos 20 frames más alto, lo cual es bastante. Y creo que todo esto se debe más que nada a la estructura y a la cantidad de memoria que utiliza para lo que es el BBH Structured Rate Tracing. Como pueden ver, en la memoria utilizada tiene alocado 10 GB, pero está utilizando 8.6, es decir, mucho más de lo que podría alocar en lo que es la 4060. Entonces, quiere decir que realmente este juego sí está utilizando. Recordemos que la memoria que ustedes ven allí en lo que son los parámetros o en performance, la primera se refiere a la memoria alocada, no la memoria que coloca el juego, independientemente de cuánto vaya a usar. Y la segunda, la de 8 GB, es la memoria que sí está en activo uso por parte del juego. Y esos 2 GB adicionales, digamos que es porque simplemente hay el espacio disponible. Entonces, en este caso sí podemos ver cómo la VRAM hace una diferencia en la 3060, dándole una ventaja a la 3060, en este caso por encima de lo que fue en la 4060. En el caso de Resident Evil 4, este es un juego que es muy sensible a lo que es la memoria. Y acá podemos colocar los juegos a la máxima calidad, pero tenemos que utilizar FSR 2 Quality y bajar las texturas a High para mantener un buen, digamos, frame rate. Esto en la 4060 lamentablemente no lo podemos hacer porque como es un juego que es muy sensible a lo que es la memoria, si nos pasamos de la cantidad de memoria a utilizar, el juego crea. Entonces tuvimos que utilizar el preset de Ray Tracing, no el máximo para que la, digamos, todo entrar. Teníamos un rendimiento superior y lamentablemente no lo podemos probar en este. Y entonces aquí tenemos otra situación en donde, pues sí, nos da una cierta ventaja. Aunque hemos tenido que usar FSR 2 en Quality y no nativo como probamos la vez pasada con la 4060. En el caso de Starfield, pues aunque el juego ha mejorado su rendimiento en las tarjetas de Nvidia, igual no hay una diferencia. Y curiosamente este es uno de los juegos que más marca diferencia en cuanto a la calidad. En este caso tuvimos que mantener a las 1440p con DLCs en Balance y el preset de Medium. Recordemos que en la 4060 podíamos utilizar el preset de High, es decir, podíamos aumentar la calidad. Y es que si se fijan, la cantidad de memoria alocada es bastante poca, es de apenas 5 GB. Nos quedan unos cuantos GB de la RTX 3060 sin utilizar. De modo que toda esa memoria se va desperdiciada porque al final del día lo que limita este juego es la potencia y no la cantidad de VRAM. En cambio, la 4060, aún teniendo menos memoria, puede utilizar un poquito más. Digamos, llegar a unos 7 GB con un preset más alto, pero al tener más potencia, darnos un rendimiento mucho mejor. En el caso de Alan Wake 2, acá se los estoy mostrando. 2004-40p, DLCs Balance, Low Preset, Low RT, que era exactamente el mismo preset que utilizamos con la 4060. Y mientras ya teníamos una media de 42 frames por segundo, acá no llegamos a una media de 30. Realmente es muy bajo y yo diría que a este punto no es jugable de este modo. Y esto es interesante porque, como les decía, independientemente de que este es un juego que utiliza mucho Ray Tracing, fíjense que la memoria utilizada realmente es de apenas 6 GB. Nuevamente, nos quedan básicamente 6 GB que no estamos utilizando. En el caso de la RTX 4060, con esos 8 GB, entramos en el Frame Buffer sin ningún tipo de problema. Entonces, nuevamente, sí, tenemos mucha VRAM en la 3060, pero es que la 3060 se queda corta de potencia antes de realmente llegar a un punto donde pueda utilizar esos 6 GB, porque tendríamos que llevar el preset a Medium o el Ray Tracing a Medium para aumentar la cantidad de memoria, pero es que ya ahí entonces se ahogaría por completo la 3060. Entonces, al final, esa memoria adicional no nos está sirviendo realmente de mucho, al menos en estos casos que les estoy mostrando acá. Y ojo, no quiere decir que no puedas tener una muy buena experiencia con la 3060 en Alan White 2, porque por supuesto que la puedes tener. Puedes ver acá cómo tenemos DLSS en Quality Loop Reset y estamos por encima de los 60 frames por segundo. Una cosa bastante buena, si me preguntan, considerando la calidad gráfica que tiene este título. Así que nuevamente, la Rete X3060 se comporta muy, pero que muy bien en este título, donde estamos teniendo una calidad bastante buena. Estamos obteniendo unos resultados que yo diría más que aceptables. No tenemos que utilizar un DLSS tan alto y tampoco tenemos que irnos a resoluciones extremadamente bajas para obtener lo que son 60. No estamos hablando de 30 FPS, donde podríamos aumentar aún más lo que es la calidad gráfica. Así que desde mi punto de vista, esto está muy, pero que muy bien. En el juego de Avatar, bueno, en este juego estábamos utilizando exactamente el mismo preset, porque aquí los presets cambian mucho la potencia, ¿no? Incluso en la 4060 no pudimos usar el High Preset porque se nos iba por debajo de 60. Sin embargo, acá vemos cómo en el Avatar podemos utilizar 1440p DLSS Balanced Medium Preset, que es el mismo que utilizamos en la 4060, y obtener una media que está por encima de los 60, como pueden ver allí. Es una media de alrededor de 1.63 frames, aunque hay por momentos, y dependiendo de la situación como ven, también se mantiene por debajo de los 60, pero muy, muy poco. Cosa que no ocurría con la 4060, donde pues teníamos un margen adicional y estábamos en una media un poco más alta de alrededor de 68, 69 FPS, lo cual no está nada mal, todo considerado. Y como pueden ver, el juego sí utiliza muchísima memoria, incluso en ese preset. Y acá en Cyberpunk, lo primero es que este es el Ultra RT Preset, y la diferencia realmente no es demasiado en este caso con respecto a la 4060. La 4060 tiene una media un poco más alta, pero la RTX 3060 se porta muy bien. Estamos hablando de unos 45, 42 frames de media utilizando el Ultra RT Preset. Este no es el Overdrive, pero es el, digamos, el preset más alto de Ray Tracing sin llegar a Path Tracing. Obviamente, siempre podemos bajar lo que es el Ray Tracing, quitar la iluminación o bajar la resolución para obtener los 60 frames por segundo que, pues, podríamos estar buscando, ¿no? Evidentemente que todos queremos tener en nuestro PC. Entonces acá, pues, podríamos jugar con eso, pero lo muestro así para compararlo 40 con la 4060. Y por último, en el caso de Cyberpunk, le muestro 1440p DLSS Performance con el preset de Overdrive. Sí, y así es. Podemos jugar a este juego en Overdrive Mode con una 3060, con una calidad bastante decente, diría yo, donde, como pueden ver, aún mantenemos 1440p, pero que es una resolución más alta que la que utilizamos en la propia 4060, solo que la 4060 lo llevamos a 60 FPS. Acá no es posible llevar este juego con Overdrive a 60 FPS en la 3060 sin bajar demasiado la calidad. Aún así, aquí tenemos una calidad muy por encima de lo que ofrecen las consolas de actual generación, ya que tenemos, pues, el juego completamente Patrace, ¿no? Así que nuevamente, un win-win. Bien, como han visto, la verdad es que la 3060 a día de hoy se sigue defendiendo muy bien. Eso como primera cosa. De manera que si tienes la oportunidad de comprarte una, está en tu presupuesto, pues, no te vas a decepcionar. Además, por tener 12 GB, sabes que va a tener, digamos, una duración mayor en términos de lo que puedes hacer con los juegos que vayan a ir saliendo. Sin embargo, hemos visto que el tema del bus de memoria y de la mayor cantidad de VRAM no realmente y no siempre tiene un efecto en la capacidad de presentar mejores gráficos. Creo que el único caso así representativo que hemos visto fue el de Spider-Man, si no recuerdo mal. Y es que, si bien en algunos otros juegos se beneficia dándonos unos resultados bastante interesantes por tener 12 GB de VRAM, la verdad es que la 4060 en líneas generales sigue dando mejor rendimiento. Y en juegos como en The Last of Us Parte 1, donde la RTX 3060 puede aprovechar, digamos, ese modo Ultra por tener 12 GB de VRAM, cosa que no podemos hacer con la 4060 porque se escapa, digamos, que si colocas el juego en Ultra, se va por encima de los 8 GB disponibles. Lo cierto es que, en todo caso, la 3060 no tiene capacidad suficiente para aprovechar ese Ultra. O sea, tienes que bajar la calidad del juego para poder llegar a esos 60 FPS, a menos que estés dispuesto a jugar a 30. Pero en igualdad de condiciones, si quieres jugar a 60 FPS, para al final del día tener esos 4 GB en ese juego particular, aunque te permita aprovechar la calidad Ultra, lo vas a tener que bajar a High de todos modos, cosa que ya te daba la 4060. También hemos visto que, en la mayoría de los casos, esos 4 GB adicionales realmente no es que nos permiten hacer mucho más. Por ejemplo, en el Alan White 2, independientemente de que es un juego que utiliza el Ray Tracing y tiene mucho peso gráfico, esos 4 GB no nos dan ningún tipo de ventaja, siendo la 4060 todavía más ventajosa, independientemente del tema de Frame Generation, que eso lo podemos dejar por fuera, que es una virtud adicional que tiene la serie 40, ¿no? Entonces, pero independientemente de eso, el hecho es que en Alan White podemos jugar a mejor calidad con la 4060, incluso con Ray Tracing, cosas que no podemos hacer con la 3060, independientemente de la cantidad de VRAM. Y en el único juego, o en el juego donde vimos la ventaja mayor, que fue en Spider-Man, donde efectivamente el juego consume una cantidad mayor de memoria y el juego iba mucho más holgado, que cosa que me sorprendió enormemente, también es cierto que, si bien es cierto que va más holgado, no es que con la 4060 no podamos jugar a ese juego a 60 FPS. O sea, que sí, en ese caso, pues, hay una diferencia de frames considerable, pero no es que la 4060 es injugable. O sea, no es el caso de Alan White, donde básicamente la 3060 es injugable por estar debajo de 30 FPS, mientras que la 4060 es jugable por estar a una media de 40 FPS, sino que, en el caso de Spider-Man, pues, digamos que estamos hablando de una diferencia de unos 65 o 70 frames en la 4060 a unos 80 o 90 frames en la 3060. Es decir, en ambos casos es completamente jugable a la misma calidad. Y evidentemente aquí, entonces, pues, la cosa se complica. Si ustedes me dicen cuál me compraría yo, si estuviera eligiendo una, y evidentemente, el precio no es el factor a considerar, yo creo que igual me quedaría con la 4060, a pesar de la falta de VRAM, porque yo puedo ajustar el juego un poco, pero voy a tener un mejor rendimiento y además, teniendo la capacidad de frame generation, pues voy a poder aprovechar, digamos, más eso, al menos con los títulos que he probado. Puede que haya algún título donde efectivamente la 3060 sea mucho mejor y entonces allí diga, oye, la falta de VRAM. Pero creo que siendo unas que compiten al mismo tier, la verdad es que esas 4 GB de VRAM adicionales no marcaron una diferencia, ni tampoco el hecho de que tenga un boost mayor. Obviamente puede ser que si la 4060 tuviera más VRAM, entonces la diferencia fuese mayor, pero lamentablemente esto es algo que nunca lo vamos a saber, a menos que alguien, pues, haga un modding o Nvidia, termine sacando una 4060 de más GB con las mismas especificaciones. Esto no lo sé. De todas formas, también es importante recordarles que al final del día va a depender muchísimo del precio, porque evidentemente yo no pagaría 50% más, o el doble de precio por una 4060 que por una 3060. Y si tienes una 3060, no vale la pena pasarse a una 4060. Entonces también estos son cosas que hay que evaluar a la hora de tomar una decisión, porque por poner un ejemplo muy banal, si una 3060 te sale por 100 dólares y la 4060 te sale por 180 dólares, la verdad es que 80 dólares más es casi el doble de precio, pues, no creo que valga la pena. Si me sale por unos 50 dólares adicionales, o bueno, quizás podría pensarlo y evaluarlo. Entonces creo que todo eso es bastante importante, dependiendo del país y de la situación económica en la que te encuentres. Pero como ves, la verdad es que al final del día, si el precio no es un problema, yo creo que la 4060 me sigue pareciendo mejor, a pesar de que yo la critiqué muchísimo, pero la critico por lo que es. Pero cuando la comparamos con otra GPU, pues al final esos 4 GB adicionales de la 3060 para mí no marcan esa diferencia que me hubiese esperado, ¿no? Pero bueno, al final del día, cada uno va a tomar su propia decisión y yo te lo he dejado aquí para que tú mismo puedas tomarla. Espero que este video te haya gustado y si te gustó, suscríbete y como siempre, nos vemos en un próximo episodio de Hoy te hablo de. Hasta luego.